Desde anoche los representantes de diferentes sectores de Quetzaltenango se reunieron para decidir sobre las medidas que tomarán ante la decisión del gobierno del presidente Jimmy Morales de terminar el acuerdo que permitió la creación de la CICIG. La CICIG es una institución que nos ha hecho ver lo terrible que la corrupción puede hacer en un país y es robarle a la ciudadanía no solo dinero sino todos sus derechos. Los integrantes del colectivo aseguraron que la polarización del país no es culpa de la CICIG sino de los grupos de poder económicos y militares del país que temen ser investigados. Nosotros también nos sumemos a este caos que está viviendo Guatemala producto de un gobernante que poco piensa verdad, que únicamente está viendo los intereses de un grupo, de una élite que ha mantenido durante 500 años en el sometimiento a nuestro pueblo Guatemala. Es necesario que nos despierte la conciencia de esta situación. El colectivo organizó para el próximo sábado una mesa ciudadana y confirmó su participación en la manifestación del próximo lunes 14 de enero. Somos conscientes de la histórica cooptación del Estado. Una generación de exmilitares dirige hoy el gobierno en los aspectos más fundamentales. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero, Guatevisión.